¿Qué haría usted si supiera que le quedara una hora de vida? Nuestra nueva causa. Yo ya estoy muerto. ¿Qué siente usted al matar? El operativo consiste en que sos un actor porno cordobés. No me sale el cordobés. El ancho peluche de Córdoba. La muerte nunca es una tragedia. La única tragedia es no saber cuándo uno va a morir. La mataste. Empecé a matar. Y seguí. ¡Ey! ¡Ey! Las cosas que uno puede llegar a hacer por mierda. Tenés que darle valor a la muerte. ¿Cuál es su nombre? Rodion. 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 Puts my trust in God and man Yeah, God and man